Q-Vex Yo, Q-Vex on the trail Q-Vex Ay Stop talk o man info cloud, me parece ridículo Está mareando al público, deja de ser tan finico Chico, vamos a vernos face to face, deja todo lo cibernético A no, derogada con mawe y acabar en el periódico Ya lo dijo Polo algo mítico, recuerda que no es de plástico Yo moviendo lo táctico, pa' mí suena muy básico Son perras al ritmo del ático, la caela, su cástico Ay, ay, recuerda que en esto yo soy como Tego Desde luego, desde luego no están al nivel de enero Hasta que la vuelo, una vez que Ine yo fuera el juego No llanto ni ruegos, llevo un año nombrando yo y rame por dentro El congo de los lelos, saben que cuando quieran les pelo Ay, me dan pena Saben que no pueden viquear, por eso dos juntados como llenas No te estén gabros que al lado, que se vengan Que se vengan, si es que quieren guerra Estamos activos, we on it Estoy en tu casa papi, we on it Yo, Q-Vax, on the tram Ay Me habla de music pa' fiesta, yo no hago music pa' discos Se pasa, pues listo, tengo mi filo pa' darle más de fin Quiero verles a ninguno he visto Deja de cantar, búscame en el quinto No está listo para el conflicto Chilecito, y ni quito, eh, ay Hasta aquí, ah, eh Tu última punta y neches Tú y los lelos, ¿qué van a hacer si tiemblan cada vez que nos ven? Doy corrientazo, no luz de LED Un pepazo para tus pies Te hace pensar si quieres ser quien Solo por redes o macho men Ya tienen medio Rambo adentro Así que rétale si te encuentro Después de un año llegó el momento Dime dónde que yo me presento Pa' qué Y de una llegaron 300 Sabes que el morro te lo caliento Por eso hasta hoy sigue con cuentos Te lo juro que me dan pena Sigue hablando de más En el DH se te frena Se disfrazan de carteraños Atrás super nenas Solo tírame al DM Y la ubicación se te quema Solo prueba ¿Zú tírame al DM Sigue hablando de más Sílame al DM Y la ubicación se te quema Tírame al DM Gracias.